Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en el Palacio Barolo, un lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y vinimos, nada más y nada menos, que a la exposición de mi amigo Don Roque, que fue el que hizo esta cadena que ven acá. Me la hizo por los 10 años que cumplo en Twitch este año, y fue la primera vez que la voy a usar para un evento de él. Este anillo también lo hizo él. Ha hecho Aritos, la cadena de Platense, que bueno, no pegaba ahora, pero la cadena de Platense de cuando salimos campeones. Y bueno, él decidió hacerlo en este lugar, porque después creo que cuando vean las masterpieces que hizo, se van a dar cuenta a qué va. Él es un amante de la ciudad de Buenos Aires, un amante de nuestra cultura. Estas piezas que hizo Roque acerca de la ciudad de Buenos Aires, son cosas icónicas de la ciudad que las vamos a poder ver. Pero también hay una evolución histórica de toda la joya que hizo Roque desde que comenzó a hacer el collero. Creo que el verdadero salto Roque lo da con modo Diablo, no sé si se acuerdan, Isiduquineo. Y ahí empezó a hacerle joyas a ellos. Yo por lo menos ahí los empecé a conocer. Después fue el collero de la Cosco Army, prácticamente los picantes de los Cosco Army World los hace él. Ahora lo vamos a ir a recorrer con él. Hay muchos artistas plásticos que han hecho otro tipo de obras. Así que nada, espero que les guste. Es un blog muy antípico y quizás tengamos algún invitado sorpresa. Así que vamos a recorrer algunos. ¡Suscríbete al canal! Y acá, El Creador. ¿Qué onda vos? Hola, amigo. Muchas gracias, hermano, por estar acá. Gracias a vos por invitarnos. Vea dónde arrancamos. Arrancamos por el clásico, ¿no? ¿Te acordás de la primera pieza? El primer anillo que tuve de Roque fue este. Este es el que todos querían, que tenías que ver cómo podías hacer para obtenerlo. Es verdad, porque no se lo hacías a nadie. Solamente amigos. Y un círculo muy íntimo. No había web, no había marketing, no había nada. Era calle, aval. El primer taller, el de corrientes. Sí, vos llegaste a corrientes, boludo. El primer taller, corrientes. No me acordaba de corrientes vos, boludo. El segundo, ¿este fue el full ice? No, porque el full ice era... Ice. Ice. Este es un error, el clásico. Todos se confunden el ice con el full ice. El full ice es todo. El full ice es este. Y esto es tan orden cronológico de laburo, hermano. Este fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Es todo el laburo. Yo me acuerdo de casi todas. Yo me acuerdo de casi todas. Yo tengo... No, boludo, me la afanaron en un aeropuerto. Tenía una full ice de esta. No, ¿te lo robaron? Me robaron en un aeropuerto. No, aparte Roque, hay algo. Este anillo no va a volver a ser otro. MD, no va a haber otro MD. A no ser que me lo pidas vos. A no ser que lo pida yo, obviamente. Y va a ser el segundo. Este es oro rosa, platino y brillante. Y diamantes naturales. ¿Qué piensa quisimos? Pero para antes, no dejemos de mostrar la tremenda ola de Clara Laurenti, por favor. La composición entre el infierno y el cielo, con lo que es la composición en el infierno, justamente la temática del edificio Barolo. No, hay detalles. ¿Qué amigo? Podemos estar cinco horas o atrás para tener la obra. De esta joya únicamente voy a hacer ocho. Y de esta ya se vendieron las primeras dos. ¿Por qué ocho? Son ocho para que tenga una serie limitada y el coleccionista que la adquiera, pueda estar a la seguridad de que compra algo que va a tener un valor en el tiempo también. No es que lo paga, soy lo que vale y yo vendo mil y entonces como que se desvirtúa en ese aspecto. ¿Entiendes? Inclusive tiene un concepto que la primer pieza vale dos mil y va subiendo de a quinientos hasta terminar en cinco mil. ¿Y cambian los metales o no? No, siempre la misma obra. Pero aumenta el precio a medida que la va a fabricar. El que la compró primero... Y también tiene la posibilidad de llevarse la obra, el cuadro y la obra. La obra y el cuadro, ¿cuánto sale la pieza y la obra? La obra vale mil y las piezas, las primeras dos mil y va subiendo de a quinientos. O sea que la aproxima dos mil y quinientos. Dos mil y quinientos, en este caso tres mil porque sería la tercera. Estamos con la Full Eyes. Podemos decir, a mí estás una pieza que me gusta, amigo, de las que hiciste vos. Verdaderamente es de las preferidas por todos y por mí también. Es el anillo que más representó el avance de la escena en un punto para mí. Porque el Full Eyes es agarrar una superficie y llenarla de diamantes. Esos Full Eyes. A ver, ¿qué tenés? Los antiojos, bueno, vamos a llenarlos de diamantes. El primer Full Eyes, ¿qué no? ¿Me acuerdo? ¿Y si? Uf, qué pregunta. Yo no me acuerdo. No, es Easy, Easy. Me parece que es Easy. Easy, Easy. El Easy es ese que es como Messi, ¿viste? Es el primero que... Todo, casi todo, ¿viste? Como el primero en romper el Germeco y el otro. La pollería, sí. Sí, él arrancó primero con el Ice, Full Eyes. ¿Qué joya no tenés vos, Bobo? No, no, es porque no tengo joya. Igual yo ligué, yo ligué. A mí el rock siempre me tiene en cuenta, tengo que decirlo. Se lo merece. ¿Cómo está de manos? ¿Eh? De manos. No, Gusto. MD, platino. Gusto. No lo quería cargar. Porque tengo... ¡Tambito! ¡Tambito! Tengo un relojito. Pero tengo una cadena de platense que no pegaba porque era rosa y yo estoy muy blanco. Así que empequeé la de Twitch de los 10 años. Esta es bastante actual. ¿O la volviste a reflotar? Cupido en Roach, todos los 14 de febrero va a volver. O sea, hay que ayudar a los enamorados un poco. ¿Vos sos de los tipos que cuando se enamoran te regalan una mega medalla, me parece? Ya hemos hablado. Ya hemos hablado. No, no. Ya hemos hablado. Te comprometés a pool. Ya hemos hablado por esta, ¿te acordás? Sí. No digo nada, no digo nada. Maridaje por la Bernabara 420. Qué buena la definición. La Bernabara 420 que es de la plata y... Hey, de mi ciudad, fue, total. ¿Y la Genovese? Bueno. Esta cadena me parecía que era Mazol. Pero era Mazol de esta. Yo para mí era arrancar por acá y fue el anillo. Mazol. Ah, Mazol, sí. Es la más vieja. Sí, ahí me cagaste, pero bueno, había que ordenarlo de una manera que también quede bien. Es ética. Exactamente. Maridaje. Mileteado por Genovese. Genovese, perdón, una persona gigante. Ciudadano ilustre. Y el mejor mileteado por Cedro. El ciudadano ilustre. De Argentina y del mundo. Y bueno, acá seguimos lo que era la chain clásica. Se subió un poco el nivel. Los pibes que te pedían, vamos a ponerle diamantes. Y bueno, vamos a ponerle diamantes. De a poco seguimos los diseños. Lo mismo que hicimos con el anillo. Primero en la mesa, después en todo el cuerpo. Acá tenemos los teléfonos de Roque. Que incluso la cadena mía tiene el anclaje es este. Es el famoso cierre, ¿no? De ahí viene el God's Bone, el llamado divino. Esta es una de las joyas que más pegaron en su momento. Como que la gente captó muchísimo el concepto del llamado divino. Como cuando se quiere comprar algo de 0800 en Roque. Una joya que se comunica también. Pasamos por EUS para poder decir que esta es una locura. Oro rosa, este es tu anillo. Esta es una joya personal. Es una joya personal. El 13, ¿no? Yo nací el 13 de diciembre. Y es el número que me acompañó desde el primer día. Todas las personas me miraban el anillo. Me decían, un, qué bueno que está. No me haces uno, uno, me haces uno. Llegó un momento que dije, ya fue. Lo voy a dejar para la gente que lo pueda comprar, que lo pueda disfrutar. Y sin saberlo, fue un hit. Pegó, zarpado. La gente por ahí lo compró más que cuando se la soltaba. 13. 13. Este es un negativo, ¿no? Es algo así como un negativo. El anillo Soul. Acá el concepto es que la joya la llenás vos, sos vos. Uy, me encanta. Porque arrancamos por solitario, diamante. A ver, me miro a mí. Yo soy la joya también acá. Esa es un poco la idea del show, el stream. Tú lo que viene de adentro. Como lo que siempre decís vos de no nos olvidemos de dónde arrancábamos el stream. Nos pide amigos, dándolo de cobra. Sos vos, como que viene de adentro. No viene de afuera un poco todo esto que se está generando. La joya, puesta en la joya. La joya, adornando la joya. Y aparte, fijate lo que bien dijiste. El got phone con el cierre. Este es el diamante y el teléfono en cierre. De un diseño sacamos dos anillos. La idea fue llevar ese modelo que pegó tanto a anillos también. Yo lo tengo, este lo tengo. Ay, boludo, tenés más de lo que me... Eh, vos los comprabas sin avisarme? Las joyas, puede ser? Yo las cosas que, a ver, las cosas que te pedí a quien te llamaba, eran las que yo quería para mí, onda, algo especial para mí. Y laburábanlo con eso y estábamos... El teléfono, che, te gusta, ¿eh? Siempre fue alguien que me dio mucha libertad para laburar y eso lo valoré un montón, hermano. Y después llegamos a hacer joyas que son de las que más me hablan. Yo voy a la cancha de Platense y cuando ven el escudo, ¿dónde lo vamos a comprar? No... Hay uno solo, Luis Oroque, oro rosa y brillantes. Eh, nos dimos el gusto de hacer el mejor escudo de Platense de la historia. De la historia. De la historia, amigo. No, 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 no. Ascendió Platense y este me dijo. Ascendió. Ascendió y este, no, no, él me dijo. No, no. Tenemos que hacer la joya en este momento. Hay que hacer el escudo. Sí, sí, sí. Aparte de oro rosa, calamar, no. No, no, no. Está vendida. Sí, las que tienen loco. Las que tienen loco con Roque. Ojo, ya no se pueden adquirir. Esa le quedas con las ganas. Qué buena que está. Si necesitas una, esa no. No, no. Yo ya me parece que voy por la de suero. ¡No! Ya, vos la de suero, no. No, no, bro. Él me la iba a llevar yo, bludo. No, no, no. Amigos, me están convenciendo. Eh, es un chabón que está ahí. Está buena la tenga. Está buena la tenga. Ahí gusta. A mí me gusta Terence de estilo. Sí, sí. Terence de estilo, amigo. La Vila Única. La Vila Única. La Vila Única. Es bien porque sos de La Plata. Seguimos con Solitario. Solitario Dije. Solitario Dije. Que es un poco... Ahí jugué con el nombre de la folla, digo... Voy solitario. En un momento. Dice, eh, no hago coro. No voy a dedicar a los míos. Vamos con Solitario. Brillo solo. Empecé un poco con ese concepto en un momento. Estaba por cuarentena, como... Viste que curtimos esa, ¿no? ¿Fue de esa época? ¿Salió el Solitario? El anillo. El anillo. Y después de ahí... Azul, piedra. Azul, amarilla, roja. Verde. 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 Y transparente. Y blanco. Y blanco. Está increíble, la verdad. Igual de esa cosa. Y este se llama... Lo vivo. Lo vivo. Ayer se pelearon. Ayer estaba acá. Está en este amigo. No tiene sentido. Este hoy se vende. Si o si. Este hoy se va si o si. Home Guru a 3D. Acompañado por... Bueno, el banderita. Este acá empezamos a hacer... Clásico de la joyería. E interpretado por Don Roche. El banderita es un clásico de la joyería. Justamente yo me crié en la compra de venta en la joyería. Viendo los que me venían a vender, los viejos turros. Que tenían su banderita. Onda. Siempre tenías un solitario o un banderita. Y acá dije, bueno... De reversión argentina. Pegó, pegó. Claro. Es hermoso. Es zafiro eso? Zafiro con brillante. Siempre el banderita lleva zafiro y brillante o existe la variación con rubí. Pero bueno, vamos al banderita de Argentina. Vos sabés dónde estamos. Argentino. Bueno, acá es fusión de todos. Acá ya armamos una colección que son todos los babies. Ok. Tenemos el anillo baby eyes, el clásico y el dije. Y acá vemos las tres obras. Doctorado, Karza y George Mata. Esta me vuelve loco, amigo. Karza, Karza. Increíble. Vos lo conocés. Otra disponible, Karza. El Doctorado. No, esto Ricky Morty con budismo. Amigo, es puro Rinpoche. Es lo más zarpado del budismo. El cogollo. Y como aparece mucho el 420 también. Y level picado. Level picado. Muy próximo. Acá no, no puedo comprar el cuadro. Pero. Acá no puede nada. Ni los sobras ni los cuadros. Estos anillos boludo nunca. Estos si no los tengo. Soy de mi signo. Nunca ve. Bueno hermano. Yo soy Aries. Me encantaría hacerte tu amuleto de Aries. Justamente. Acá es algo que desde el inicio de la orfebrería el proyecto se dedicó a ayudar astrológicamente a las personas como si fuera un médico. O sea, yo veo tu carta y veo lo que tenemos que desequilibrando y a dónde tenemos que potenciar. Entonces esa potenciación se hace a través de una joya que está hecha con cierto metal, con cierta piedra y ofrecida a cada signo. Acá ves mi diseño, cada amuleto para cada signo. Hermoso. 12 piezas con la fortuna buena de acá de tremenda obra de Gaby Walters. La verdad. Mira la obra, esta obra amigo. Yo no podré que este tipo sea tantas cosas. Si. No, esto es una locura. Esto es una locura. Una persona, un pibe de 25 o 26 años clavado que siempre juega con los Mickey. Los Mickey muy baratos, muy rotos. El estilo pictórico y es arquitecto. ¿Qué es? El tatuador. Acá lo tenemos, ¿eh? Sí, ahí está su cara. Este es él. Que ya después lo van a ver cuando va a dar el corte. ¿Y por qué este es la muerte? ¿O está muerto? Yo le pregunté lo mismo. ¿La mamá trae más a que lo diga? Claro. Calavera. René Descartes. Aparecen unos personajes dentro de... Si nos fijamos dónde se ubicó él dentro del Zodíaco y le preguntamos de qué signo es. Adivinen. Obviamente, obviamente, obviamente. Personajes históricos con sus signos. Y se repite. Fue por ahí. No. Es otro signo. En realidad, claro. Es de la diferencia al final. El cierre, el cierre. El cierre es otro. Es otro. Acá, acá hay que hacer un parate sí o sí. Acá voy a tardar más. Que como si no... No me lo... Rentamos todo. No me baño. No me baño. No me baño. No me baño. ¿Los habrás visto en toda la ciudad? No. Yo no lo vi. Hicieron el Palacio Barolo. La exposición del infierno y toda una composición para el Hilo Sagrado. A ver, a ellos les tocó el Hilo Sagrado. Los no me baño son de Tandil. Son dos. Vienen del mundo de la patineta. Tenía una crew en Tandil que se llamaba no me baño. Y cuando llegaron a Buenos Aires empezaron a pintar en toda la ciudad. No me baño. No me baño. No me baño. No me baño. Empezaron a jugar un poco con eso. No me baño. Quieren bañarme. No saben cómo hacer. No pago el agua. No me baño. No soy Duki. No me baño. Y empiezan a plaguear por todo Buenos Aires. No me baño. Y todo el concepto además, el no me baño. Ey, me huele loco la pintura ahí. El no me bañismo como concepto. No bañarse. Tiene textura, boludo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y la joya del Hilo Sagrado. También un amuleto en contra de las malas energías. La envidia. Total. Este lo voy a tener que tener. Este te lo voy a regalar. Y te lo quería dar pero no había encontrado en el momento. Porque de verdad siento que sos un chabón que hace un montón de laburo y es enviado al pedo en la cena. Y esta joya medio viene por ese lado también. Muchos me lo decían. No te hiciste nada para la envidia que esto, que lo otro. Y yo decía. Bueno, lo voy a hacer. Y no sabrás. Yo tengo que tener el tuyo. Te lo voy a hacer, hermano. Más que nadie. Sos un grande, Rocky. Seguimos. Amigo, yo veo piezas, boludo. Y es como cada vez oro rosa. Que historia, ¿no? Eh, acordate que vas a elegir una. Esto no es. Es un laburo muy... Difícil. Pero, amigos, que vos haces unas piezas, boludo. A ver. Yo vengo porque soy amigo de Roque. De hace años. Pero también soy un gran consumidor de Roque. Entonces, vengo a ver piezas. Y todas me gustan, boludo. Todas. Y cuando ya tocamos oro rosa, que para mí es la mejor. A vos el oro rosa te muere. No sé qué pasa. Ya saben por dónde es lo que le tienen que regalar a vos. Oro rosa. Bueno. Qué barato. Esta pieza... Podría ser esta pieza, entonces, la que estábamos hablando. Que te vas a llevar. Acá tenemos la chain de Roque. Full Ice. Full Ice. Que fue, digamos, como... El primer paso después de ese dije que tanto pegó. Como empezar a ponerle un poco de lujo a las joyas que veníamos llevando. Ya en ese momento tener las joyas de plata era... Un montón. Porque no se conseguía. No había nada. Nada. No había oro rosa. Poco, 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 casi nada. O sea, no estaba la posibilidad de adquirirlo. En ese momento. Pero no solo oro rosa. Tipo, al principio, la joya y después la joya con diamantes. También era difícil adquirir. Acá ya la escena pegó un salto. Real en un punto. Porque... Se pudo empezar a elaborar este tipo de joyas y las pudieron empezar a adquirir. Y si vos las pedías, tenías que esperar. O sea, no era... Está bien. Te compro la cadena y me la daban mañana. No, no. Claro, tenemos que elaborar en las piezas. Claro, te la hago para vos. Es para vos. Vos... Pará, pará, pará. Esto si nunca lo oyes. No, acá... M.A. Esta es bueno. La joya apresiva de la madre. No. La joya de la madre. Vos sabés lo que es la madre. Sí. Nosotros venimos de Italia. La vida. La vida. La vida. La familia. Hermano. Como la madre no hay. No, no. Como una madre no hay, ya sea la biológica, ya sea la persona que te dio amor una vez en la vida, ese amor de maternal. Yo creo que se merecía una joya. Yo lo hice inspirada obviamente de mi mamá, también de la madre universal. Le dediqué unas palabras también, una cohesiva. Y nada, me repegó en este caso la obra que se dio con la Salo. Un artista que me encanta, que hace obras todas eróticas. Y me pareció increíble que le toquen juntos la joya de la madre a un artista que hace todo erota. Y otra cosa, rompe. O sea, desde esa es lo que voy. Otro detalle. Y que acaba de ser madre. No, no sabía. Acaba de ser madre. No sabía nada. Acaba de ser madre ella. El cuadro veo que es como un celu. No sabía. Mirá, mirá bien. Mirá bien. Mirá bien la boda. Mirá, mirá. Porque este cuadro es para mirar lo de acá. ¿Qué le está haciendo? Una selfie. O sea, le está sacando una foto. Una foto y se ve la selfie de la cadena. ¿De dónde está? Mirá, la cadena ahí, eh. Ahí. ¿Vos sabés? Nada, nada, nada. Qué buen cual, Martita Platón. La joya de la madre. Qué buen cual. Esto es una vieja escuela de la joyería, ¿o no? Sí, sí. ¿Cómo sabés, eh? Ahí hay familia. Hay mucha familia, pero hay mucho de ir al taller de este tipo. Él es de los que viene. Yo voy al taller y veo cómo labura, trato de cuidar mi joya, voy y se la llevo. Yo las limpio, yo siempre digo que las limpio, pero a veces cuando allá lo usas mucho tenés que meterla en la maquinita de ultrasonido. Hay que hacer una restauración como profesional cada tiempo. Bueno, este anillo no es para cualquiera, tenés una personalidad para... Es verdad lo que decís, no es para cualquiera, es para alguien que se siente de la familia de Don Rob. Este es el anillo de la familia. ¿Cómo se llama? Bésame el anillo del Padrino. No, es el anillo del Padrino, es el del Godfather. Es un clásico de nuevo reversionado por Don Rob. Esto es ya de Easy, digamos, ¿no? Yo lo identifico con Easy, la empresa. Totalmente, totalmente. Acá, el sello discográfico, ¿no? Miguel Crea, Fonso Dios, del cual tengo el orgullo de ser el orfebre, el collero del sello Miguel Crea, ¿no? Tuve el lujo acá de darme este sector de Fonso Dios, mostrando las joyas que hemos diseñado, que lanzamos. Acá me sentí muy halagado de poder hacer historia nuevamente. Y que un sello de música argentina tenga joyero, ¿cuándo pasó? No, no existe. Bueno, ahora existe. Y nada, aparte, que sea un sello con los valores que tiene el gordo y lo que viene haciendo Easy por la cultura, por el arte independiente. Vos lo sabés mejor que nadie, vamos, ya desde que hicimos los primeros streams. El gordo, a ver, una mención especial para Ale, fue el primer stream al que fue fue al mío. ¿Te acordás? De un gesto muy grande porque... Cuando Platinense subió a la A. Cuando Platinense fue a la primera, que yo no sabía si lo iba a volver a tener, dije, gordo, no vamos a cancelar porque no sé cuándo te... Me dijo, no, es que si no puedo ahora, no sé cuándo va a ser. Y yo dije, no, no, no me va a caer el tiempo. El tiempo de la gente es lo que hablábamos, el tiempo de la gente vale oro o más, no vale oro. ¿Cuánto te costó encontrar la cubrita de Messi en el paralal? ¿Cuánto te cuesta un montón? ¿Cuánto te encontrás? Una vez que coordineé con el gordo para hacer el stream, dijimos, hay que hacerlo porque algo va a pasar. Y pasó todo lo que tenía que pasar. Fue increíble, boludo. Fue increíble. Ese día, no podía más de los nervios, Momo. Yo me estaba muriendo. Lo primero que le digo, eh, lo cuento, lo primero que le digo, Momo quedate tranquilo, hoy ya ascendimos. Me pone una cara como, no, mufa de mierda. Quiero quedate tranquilo. Estaba cagado, de verdad, estaba muy cagado. Él me dice, ya está, ya ascendimos. Yo digo, pará. Porque estaba muy nervioso. Yo me estaba muriendo, muy cabulero. Cagadero, peor. Pará. Y a todo esto, claro. Y el gordo, yo no sabía los números del stream porque ya estaba escuchando el partido. O sea, me estaban tirando el partido de otro lado, pero no me decían los números del stream. El stream con Isi fue, de mi canal orgánico, el más grande de la historia. Setenta y pico mil. No, ¿te acordás? Setenta y pico mil con artistas independientes. No olvidamos los aplausos, no los podíamos perder. Aplausos, Platense Caimera. Cerramos ahí, cerramos la cadena de Platense. Y la hicimos. No, qué noche, mogo. Y ahora estamos acá, qué increíble. Muchas gracias por tantos momentos compartidos. No, a vos, a vos, a vos, a ustedes. Bueno, y estamos con el gordo, que como decís, fue uno de los que empezó con todo esto. Bueno, él empezó con el hindo, pero con el tema de la joyería, fue también un precursor. Fue también, fue el primer enamorado de la joyería, diría yo. Como que siempre tuvo ese deseo, siempre tuvo mucho la cultura del rap, del hip hop, de las joyas. Siempre lo valoró como arte, más que como estar ostentando. Porque viste que también está mucho esa vuelta, justamente con esta cadena que pesa dos kilos. ¿Dos? Claro. Cualquiera diría, pará, que estás ostentando nada más. Pero bueno, ahí hay un mensaje también, un concepto de crecimiento, algo que se generó en la escena que no estaba. Eso que dice, lo dijo en el stream. Cuando vino Izzy, me dijo, vos, Momo, ¿sabés por qué tenés que comprarte algo de oro? Porque el oro atrae el éxito y el dinero que te va a ir bien en la vida. Y yo cada vez que me pasa un suceso épico en mi vida, le hablo a Roque y le digo, vamos a hacer una joya. Es verdad. Porque si algo muy bueno me pasó, hay que acompañarlo con algo en el cuerpo. No, y yo siento también mucho eso de que por ahí te pasó algo muy lindo. Se hace la joya y siempre que la veas vas a recordar ese momento. Entonces te va a traer un poco la energía, la vibe de eso. Como decir, vos sabés, bueno, la historia de tu vida está en las joyas también. Total. Es como Ramsés cuando lo van a agarrar después que están las joyas, todo, que contaban quién era. Así también en un punto. Cada cosa que fui ganando en la vida, arrancamos con este anillo. Después fuimos con la cadena de Platense. Después fuimos con los aros. Y después con los diez años del stream. Con el de Twitch. Que vos lo hiciste. Esto fue como una locura porque él había hecho la pieza. Y dijo, la verdad, creo que no hay nadie mejor que la tengas vos. Le digo, qué loco, porque yo en unos meses cumplo diez años. Totalmente. Fue así. Fue así. Esas cosas del destino se dan, eh. Yo a veces laburo una joya. No sé para quién era, pero se da y es un match increíble. Y está en casa exciéndose. Y después hay una que la hizo, y yo no sé si él sabía, pero la de los awards. Cuando yo gané el streamer del año, el anillo del streamer del año, es de rock. Totalmente, sí. Los awards, qué locura. Bueno, el picante lo tuviste vos. El picante de oro rosa. ¿Tuviste el primero? No. No, el tercero. ¿El tercero que se lo llevó? El tercero que lo llevó. Y lo tuvo Pimpe. Pimpe, Caster y John. Bueno, nada. Cuántas obras, ¿no? Cuántos momentos. Carreras. Y este uno más, algo que simboliza algo más grande. El disco más escuchado de la historia de Easy. Y el más escuchado del momento en Argentina. No, no. Es que no... Vamos, vamos a levantarlo. Vamos a levantarlo. ¿La puedo agarrar? Sí. Amigo. ¿Pensas dos kilos? Pensas dos kilos. Amigos, es un disco de gimnasio. El de dos y medio, casi. ¿El once por qué es el gordo? Bueno, once del once cada disco. Este es el cuarto disco. ¿Pero por qué once, boludo? No me está dando la cabeza. Porque él lo lanza el once del once. Ah, él lo lanza el once del once. Siempre. El quinto escalón lo rompió el once del once. Después saca antesana. Saca, hecho a mano. Todo once de once. Qué locura. Está en la combo de la cadena. Tenés razón. Mirá, ponétela. Yo reaccioné a... Entra sin abrir. Mordiendo el bozal, boludo. Ay, qué pelotudo. No, pero quería ver... Igual quería ver el método de apertura que me parece... No, mirá lo que es. Gordo, dormiste, eh. Salen campeón platense y hacemos una de estas. Llega a salir campeón platense y hacemos una de estas. Pero a todo ritmo. A todo culo. A todo culo. Y si, dormiste gordo. El gordo dice que le sale el moretonio en el pecho cuando va saltando y le va pegando. ¿En serio? Ya tiene chichones. Qué locura, boludo. Toda tuya. Muchas gracias. Nosotros nos conocimos acá. En Microcentro. A Cuadras de Obelisco. ¿Te acordás de esa época tan agradecido de que te movías de La Plata? Venía, boludo. Desde La Plata. Desde La Plata. Y vos hiciste una pieza que representa... Yo como les digo a todos, Roque rinde culto a la ciudad de Buenos Aires. Es un culto a la ciudad y a los iconos de nuestra ciudad. Y lo van a ver en otras piezas que vamos a ver. Pero decíamos, ¿qué se te ocurrió? Porque ningún joyero hace esto. Pero también te pregunto a vos, ¿qué joyero que salió de Microcentro hizo esas cosas que estamos viendo acá, no? Y tuvo el apoyo también de tantas personas como vos, como el Coju, como tanta gente de la escena, que yo no me olvido. Que se pusieron una pieza y quisieron que la vean millones de personas. Cosas que son muy importantes. Y caminando por estas calles, en un momento sentí el deseo de devolverle en una joya a mi barrio. Y también mostrarle a todo el mundo lo que se está gestando a nivel joyería desde acá mismo. Porque el Microcentro es la cuna de la joyería de Argentina. Vos agarrás libertad de la avenida de Mayo hasta La Valle, hasta... Sí, La Valle. Joyería tras joyería tras joyería tras joyería. Edificios con... No pará. Talleres clandestinos. Roque es el único tipo que hace esta pieza y debe ser el único joyero que no tiene venta al público. Solo la página. No es venta al público de que vos vas a un local y elegís una joya. Totalmente. Totalmente. Y es uno de los más exitosos. O sea, evidentemente Roque... Bueno, estas son genialidades de Mayo. Acá comenzamos también una saga de obras maestras, ¿no? Son piezas que son únicas. Va a haber una y no voy a hacer ninguna más. El que se la lleva, se la lleva. Ahí se lleva. La joya y el NFT. Ahí el NFT. Que es este. Es la, digamos, el alma y la joya. Acá es cuando ya nos metemos de lleno en la nueva era de lo que es el arte. Igual es. Igual es. Esta estaba en Ethereum. Dos Ethereum y medio. Dos Ethereum y medio. Sí. O, por si no, también la podés pagar en efectivo. Pero bueno, eso va a variar. Es el valor del Ethereum. Es el valor del Ethereum. Ahí, en un momento estabamos arriba y bueno, ahora estamos ahí, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Hay que apostar en lo que es lo nuevo. Cuidado porque... Se la llevó Lizzy. Se la llevó? Sí. Qué hijo de puta. Deja algo para el resto. Hordo. Podicioso. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Amigo, yo te dije que esta era mi pieza favorita. Y simboliza algo que vos no tenés ni idea. Amigos, lo que saben de historia, este lugar es un conventillo. Los conventillos de Argentina eran los lugares donde los inmigrantes iban a parar por default, por así decirlo. Adentro de esto había una vida. Imagínense la decenidad de chavos por mil. Cada habitación era donde iba un laburante, un jornalero que vivía día a día y tenía que pagar por día a veces. Y muchos no tenían cuarto y cama. Alquilaban para dormir en un banco. Con una soda. Con una soda. Pero claro. ¿Saben lo que era dormir sentados? Ustedes pagaban para solamente tener techo. Iban sentados con una soda acá, entonces para no caerse de frente. Y de ahí se levantaban e iban a trabajar al puerto, iban a trabajar al mercado del abasto. Hacían casas. Exactamente. Y la vida de Buenos Aires estaba acá. La vida del inmigrante estaba en los conventillos. Y representada en la milonga, el conventillo, de la cual yo me inspiro también. Que una frase dice, sin saber la gilería que me está envidiando el brillo. Que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Yo me vuelvo a lobo. Amigo, vos no sabés lo que es eso. Eh, vos, yo sé que vos compartís de verdad el amor al barrio y el origen y las raíces. Que eso es lo que creo que uno no se tiene que olvidar. No, no. Y bueno, esta pieza lo que busca expresar también es eso. No olvidarse y también volver y llenar de diamante ese conventillo. Que es lo que hiciste vos con la casa que te armaste, boludo. Que me decías, eh, ahora le agregué el cuarto. Penaza. Ahora tengo patio. No parabas. Pero bueno, es esto. Porque no te la hiciste en Miami, amigo. La hice en La Plata. En La Plata. Con los perros, con la familia, con los albañiles de ahí. Nada, yo creo que eso tiene un revalor, amigo. Escuchame, ¿qué vale esta obra? Esta obra vale 10.000 dólares. 10.000 dólares. La joya, junto con su NFT. Nuevamente, toda esta parte que es de obra maestra, tiene su versión física y la versión digital. Y acordate siempre que la obra está compuesta por la base, junto con la base de la pieza, que también es en metal reciclado, en anumilador reciclado, de los volquetes de las calles de acá de Capital. ¿Entendés lo que te digo? Siempre le das una mueltita de rosca, ¿cómo te gusta? Sí, lo que pasa es que sos collero, no podés ver metal tirado en la calle. O sea, es como que ves, che, tenés oro tirado en la calle, amigo, ¿qué onda? ¿No lo vas a levantar? Es como medio una... No, me encanta, me encanta. Bueno, el fondo, ¿no? Me presenta el infierno. La joya saliendo de ahí, de las posiciones del infierno. Y ya salvada, ¿no? De ese y de esa locura. Me encantó, fusión de arte. La concha de dar oro. No nos olvidemos también de mostrar, en la otra no pudimos mostrar. Lo que son, para mí, uno de los orgullos más grandes de esta posición. Poder contar con que, a la hora que yo creé de diseñir, le saque foto, el mejor artista del mundo, ¿no? En lo suyo. Ni me imagino el laburo que tiene esta foto detrás. Porque nosotros la vemos así. Pero hay trabajo de luz al trabajo de... Compo. Todo manual. Fijá, no. Y aparte, si vos escuchás la milonga, el conventillo, vas a ver que en el fondo él le da todos los detalles que tienen que ver con la misma milonga. Porque en un momento el chabón cae en gana, cuando le hace las rejas, habla del brillo, de como de no perderse, de tener esa ilusión. No, hay mucha profundidad, vamos. O sea, sinceramente agradezco que tenés esta oportunidad de poder mostrarlo para todos los que no vinieron. Pero estar acá, viste, es otra experiencia también. El detalle de la joya. Amigos, piensen que esta es una joya que debe tener unos 10 centímetros por 4. ¿Cuánto tiene? Sí, por 5. Por 5. El detalle que lograste en la joya de un conventillo, boludo, no... El nuevo de otro out. Nada, gracias. Sin duda, hasta ahora viene ganando esta. De las que más me gustan, sí. Vamos a ver qué más tenés igual, eh. Por favor. Bueno, a mí va a estar ahí a visto. De hecho me enteré de su existencia hoy mismo. Esto es de las más modernas de toda la saga. Y es un poco la joya que habla del concepto que te viene tirando del reciclado, de lo que son las bases de metal reciclado, de lo que agarramos de la calle. Y es un poco explicar que la fortuna viene de adentro, del interior, no de afuera. Lo que estábamos hablando recién también. Dice, transformarás escombros en alhajas cuando veas la fortuna en tu interior. Y creo que es un poco... Vuelvo siempre como que todo te lo estoy llevando a tu ejemplo, porque también me inspiro mucho con tu trabajo, con lo que fuiste haciendo siempre. Que creo que hubo un laburo de que vos te tuviste que aprender a valorizar y a saber lo que valías y lo que eras para poder seguir creciendo y manifestándote como vos querías realmente. Obvio, amigos. Y cada cosa que he hecho yo de contenido cuando vos me hablábamos nosotros y yo te decía voy a hacer stream tour, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y parecían locuras en mi cabeza que nadie la hizo ir a la Antártida, amigos. Claro. Cosas que vos decís, esto alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que mostrar. Y generar algo como te pasó, que te bardeen, que te digan esto, que te digan lo otro, pero lo encontraste, vieron la gente lo que vivía ahí, esa parte de la Argentina. Le diste valor a eso, por eso fuiste. Es un poco el concepto de esa pieza, darle valor verdaderamente a las cosas, principalmente a vos, porque si no es todo basura y está ahí tirado, chau. No. Y darle realidad. Yo veo el contenedor y no es perfecto, porque no hay contenedor perfecto. No, vos lo ves. Porque es la realidad y los contenedores están cagados a palo. Cagados a palo, totalmente. Me alegra mucho que lo puedas ver. Pongo a verlo y digo, este es un volquete que podés encontrar en cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires. Es algún volquete de la calle de la ciudad de Buenos Aires, que fue llena de alajas y de escollas, para haber visto esa afortuna en el interior. Conceptualmente espectacular. Es, aparte, te fijas bien, es una caja. Te explica que la fortuna va adentro y tiene lugar para guardar. Es muy linda. Sí, es muy linda. Es muy linda. Acá tenemos la versión digital, donde se puede apreciar un poco mejor cada detalle, que está llena de escollas, que un poco cuenta la historia de... ¿Viste que me dice? Sí, el volquete de escollas. Escuchame una cosa, ¿qué vale esta obra? También 10.000 dólares. También 10.000 dólares. Todas las Masterpiece, menos la de Microcentro, valen 10.000 dólares. Qué hermoso. Qué buena idea que tuviste. Muchas gracias, hermano. Sé que me lo hacía de corazón. No, no, me encanta, me encanta. ¿Vamos con la última? Vamos con la última. No, no. Ya llegué, la vi, yo no la había visto. Ninguna de las... En persona solamente vi la de Microcentro. Amigo, el trabajo de cortado de piedra que mandaste acá... No, pero esta la tenemos que sacar. Perdón, ¿eh? ¿Vos mentirle? ¡No! Amigo... Sorriso. Esta es la única Masterpiece vendida desde la sala. ¿En serio? Hasta ahora. ¿Quién la compró? ¿Alguno que le gusta mucho la rula? Una gran coleccionista. ¿En serio? No, justamente... Perdón, me gusta lo que dijiste. Es una persona que se está curando de la ludopatía. Porque esta obra habla justamente de eso. Que el artista escape al fuego. Porque también está relacionado a una historia familiar mía que yo dejo de padre, de abuelo, de tío... Sí, lo hemos hablado. Yo la historia de tu viejo me la acuerdo porque vos me la has contado. Me la he contado. Entonces, si te fijás, son todos números 13. Eso te iba a decir. Es un poco negro el 13. O sea, dice... Si apuesto en mí, no puedo perder. La ruleta juega a mi favor. Es un poco tratar de... Bueno, vos que tenés sentado en la escritura, amigo. Dedicate a lo tuyo. Acá en el casino no vimos. Sé que es duro, pero bueno, también... Para el artista, más que nada, siento que es importante. Por ahí a otras personas se pueden dar ese lujo e disfrutarlo. Pero el artista, para mí, que tiene que apostar cool en él y tratar de escaparle un poco a ese mundo. El trabajo que hiciste con el corte de estas piedras, ¿son diamantes? Son todos baguettes. Diamantes baguettes, sí. Estos cortes, amigos, sé que es muy difícil hacer eso porque vos me lo has explicado. Y bueno, lapidar piedra es como todo. Es un arte difícil y fácil dependiendo del tiempo, la técnica que vos le des, ¿no? Se termina siendo fácil. Y los aritos que vos me hiciste, los azules y blancos de Argentina, eso tienen un corte de zafiro. Te decía, bancame, mojo, porque estoy esperando a las piedras, tiene que quedar flama, ¿viste? Y ese detalle, yo, dale, que las quiero ahora. Nada, hermano. No sé qué decirles, amigo, porque lo que hiciste es espectacular. Acá tenés para que te estoy. Bueno, amigo, yo te quiero agradecer por siempre tenerme en cuenta y siempre haber cumplido los caprichos de hacer cosas distintas. Y como les digo, Roque no labura para cualquiera como ha laburado para nosotros. Muchas gracias, amigo. Y nada, agradecerte y felicitarles, porque lo que vos hiciste es, el mundo es de la gente que se anima. Y vos podías quedarte en la joyería. Sí. Que te iba bien. Obvio. Pero cuando la gente que ve ella no le alcanza, hay gente que no le alcanza. Y a vos no te alcanzaba eso y mezclaste el arte. Sé que le das laburo a un montón de gente, que eso es muy importante. Sí, sí, es importantísimo, es importantísimo. Muchas gracias por las palabras, hermano. Para mí que siempre fue un gran honor poder convertir tus sueños en joyas y que me tomes a mí como alguien que pueda llevar eso adelante. Parece como lo más común, porque ya está naturalizado. Bueno, me la hago. Lo llama Roque, pero para mí eso es como que yo te llamo a vos para hacer el stream, ¿me explico? Claro, es que es algo... Y que aparte yo no pienso en otro joyero. Y yo no pienso en otro. Amigos, de esta manera espero que les guste este tipo de historia. Y pasamos por acá. Los quiero mucho, suscríbanse, denle like y vayan a ver las cosas que tienen este tipo. ¡Samanita!